Hola amigos de Gol México. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, llegó al poder el 1 de diciembre del 2018 con un ambicioso proyecto de izquierda bautizada La Cuarta Transformación, que como la independencia, la reforma y la revolución de 1910 prometía renovar los cimientos de la sociedad mexicana. A cuatro meses del fin de su sexenio, su gobierno anota importantes logros, pero no ha conseguido materializar muchos de sus proyectos insignia, como igualar el sistema de salud mexicano al de Dinamarca, sacar al ejército de las calles o reducir los índices de violencia. Pese a ello, al rechazo visceral que provocan quienes lo acusan de populista, autoritario y mentiroso, y a sus enfrentamientos constantes con la prensa, AMLO se acerca al fin de su mandato, con una aprobación cercana al 60%, según un promedio de distintas encuestas, un porcentaje que muchos mandatarios del mundo desearían tener. Tras esto, la prensa española se refirió a los logros de AMLO, comparándole con el presidente Sánchez de España. Y esto dijeron. Escuchemos. ...por una economía mexicana que le está dando un repaso en toda regla a la economía española, que se está focalizando en cuál es el plan de futuro, que lleva AMLO cinco años marcando, cuatro años marcando el camino de una economía que se recupere y que genere una reforma estructural suficiente como para impulsar a la economía mientras nosotros estamos aquí tomando el pelo. Mírate a AMLO. Mira lo que ha hecho en los últimos años. Mira cómo México nos ha pasado no como un cohete, sino como una nave espacial, como un camión. ¿Por qué? Porque se ha preocupado de de verdad dar ese dinero al bolsillo del contribuyente alrededor de reformas estructurales que permitiera de verdad hacer crecer a la economía mexicana. Aprende de México, no de Alberto Fernández y de Argentina. Aprende de México. Aprende de México, que es lo que tienes por encima, que te ha pasado como un camión, mientras tú estás ahí enorgulleciéndote de pequeñitas victorias. El antecesor de AMLO, Enrique Peña Nieto, del PRI, abandonó la presidencia en 2012 con una aprobación de apenas el 20% y favoreció directamente a la popularidad del actual presidente. Luis Antonio Espino apunta que la influencia de las mañaneras prácticamente anuló las críticas, como si no existieran otros referentes políticos ni voces distintas que pudieran enfrentar al mandatario. Con López Obrador en el centro del escenario y con todas las luces para él, hubo un repliegue de las demás voces, se expresa. Muchos actores simplemente abandonaron el debate y dejaron al presidente dominando la discusión pública, como si fuera el único jugador en la cancha y con un gran megáfono. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición.